Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con Autolaz Como se debe Vamos a ver que logramos hacer hoy La última vez nos quedamos en... no recuerdo, vamos a ver Como es debido, grabaremos a medianoche Ah, recuerdo que escapé de la tipa, ¿no? Sí Ve a la capilla, no sé qué es capilla, pero bueno, vamos El pulpo contraatacó Probablemente Tengo realmente miedo No me gusta esa música La anciana Por hablar tanta basura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy traumado con este tipo Ah, es un hombre Lo siento ¿Este tipo quién es? ¿Es el padre acaso? Yo no quiero que se me lance Noth, ¿quién está ahí? ¿Quién eres? Mi nombre es Blake ¿El externo? ¿El padre? No soy el padre de nadie, solo me maté Tienes que maté Noth está vuelto Con Mary Él va a durar y me hablar Si me maté Él no habrá razón para asumirla Por favor Oh, no Oh, no Oh, no El padre El padre es el de las fotos El padre es el de las fotos El padre es el de las fotos Él va a durar su maldita año antes de la noche Tenemos solamente estas horas para encontrarla Y杀 a ella Y salvar este paradiso de la muerte de la muerte ¿Dónde está? ¿Dónde va a llevar Val? No 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 Lo sabía Es de esos que jalan De un extremo al otro Es una tortura Es una tortura antigua No 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 ¡Hasta la fuerza del rebelio! ¡Por el sol de la muerte! ¡Hasta la fuerza del rebelio! 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 ¡El Dios no tiene este hermano, para las simbras! ¡Hasta la fuerza del rebelio! ¡Oh Dios! ¡Por favor! ¿Esta mujer? ¡¿Dónde está el mal? ¡¡Hasta la fuerza del mal! ¿Cuál mujer? ¿La Looney? ¿Lina? Yo me voy. Creí que podía salir. Otra vez lo mismo. No sabía eso. Perdón si los pongo a volver a esta escena. Si las ahorras, adelanténlo. Es yo, Josiah. Por favor, dig a él que... No, no dejó él. Oh Dios, Mary, me siento. No quería nada. Dios odia la maldición. Así lo hago. La mujer fuera tiene la destrucción del mundo en su casa. Pero Val y sus apóstoles sacaron el enemigo no nacido. El padre de Fiendas ha evitado. Ella hará su maldito años antes de la tarde. Tenemos solo estas pocas horas para encontrarla y matarla y salvar este paradiso de la muerte. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la Val llevó? No, no, no. No, no, no. Esto es para ti, Josiah. Hace la mujer grita. ¿Dónde está la mujer? La mujer que harbora el Antichrist. No, 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 no. Nó, no, no, Unfaira, fácilmente de cuando le fallecen grmaybe. Es Istán de 19. bros de 19. Quiero食べme en la sociedad. ¡Dal type! ATMOS! ¡Dal type! Dios con la voz detalles. con que este es el padre no antes de la muerte somos las manos del Señor no podemos fallar el mundo muere de la muerte gracias los américos a eso me refería a eso me refería de que jalan a una persona de un extremo al otro es una forma de torturar bastante bastante antigua podemos irnos para el periódico escolar al menos quiero ver si era guapa ok teniamos que matarlo pero pues nosotros no somos homicidas carajo carajo paramos paramos Cierra, cierra, cierra. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostia de Dios! ¿Y ahora? ¿Todavía por el momento? ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué fue eso? ¿Y ahora dónde? Ok, por acá. ¿A dónde tengo que ir? ¿Y ahora qué hice? A la mina. ¿Y cómo se supone que haré eso? Ajá. No quiero ver el guardando. Ese guardando es tenebrosa, realmente. Hostia. ¿Es un bebé? No, no, no. Tiene que ir otra salida. Es porque no me ha visto. ¿Por qué no me ha visto? A Dios, anciana. Yo no me le acerco. Capítulo 2. Se los presento. Vámonos, vámonos. Ahí no. Por la esquina. Por la esquina. No hay Brian. Te meto. Sí, lo meto. Tengo que ir a sueloar. Lo meto. No. 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 Hay muchos lugares para ocultarse Que no me gustan para nada Por lo que Significa que alguien te va a perseguir Típico Te juro Que cuando agarre esa palanca Algo va a pasar Algo va a pasar en sentido Que va a salir un grito de alguien A perseguirme Mírala Te lo juro Que cuando lo agarre algo va a pasar Ya va a ser Recargamos para estar preparados Ahí vamos Ves, te lo dije guardando Correle, correle, correle Ponla, 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 ponla Yora Yora ¿Dónde? 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 Comencio Búsqueda Búsqueda Entró un machete en la cabeza Tenía que mojarme y no sabía eso Hay que irse, hay que irse de acá Hay que iray, hay que iray Quisok ya Esto Tengo miedo. Vámonos. Ah, lo tenía en la mano, ¿es en serio? Oh, Cristo. No me vio, no me vio, no me vio. Bueno, ya nada. No me tocaba. No me vio, no me vio, no me vio. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Stupia, stupia. Jää rapio, sanatii. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Aquí oí, aquí oí. Aquí oí, aquí oí, aquí oí, aquí oí, aquí oí. Aquí oí, aquí oí, aquí oí. Aquí oí, aquí oí. Aquí oí, aquí oí. Aquí oí, aquí oí. Ábrela, ábrela. ¿Cuáles son las minas? No tengo pilas. Pero si de ella vengo. Aquí oí, aquí oí. No, no, no. No, 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 no. Estoy jodidísimo. Sin baterías. ¿Cuánto vamos a llegar a la mina? Aquí oí, aquí oí, aquí oí. No mames. No mames. ¿Cuál mina? Ok, ya entendí. A ver... Hostia, hostia Sí, que hay derecho Corre desgraciado Corre desgraciado ¿Cuál mina, güey? ¿Cuál mina? Corre desgraciado Corre desgraciado Corre desgraciado Corre desgraciado ¿Cuál es su vida? No entiendo cuál mina. No entiendo cuál es la vida. Encuentramos llegar a la mina ¡Vete, vete, vete! ¿A dónde? Para empezar, ¿cómo llega? Para empezar, ¿no? Para empezar, ¿no? 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 No, no. No, no. No, no. Basura de porquería. No sé dónde tengo que ir y me quedé sin baterías. Yo, mi madre. Bye.